Televisa Presenta Tener tu amor es la razón de mi existir De mi vivir Quiero en tus brazos descubrir Que estoy feliz viviendo en ti Unir dos almas en total plenitud Quiero saber si mi destino eres tú Te quiero, te tengo muy dentro de mi Te quiero, deseo amarte hasta el fin Eres el regalo que la vida me dio Mi destino amor Eres tú Contigo quiero compartir Lo que vendrá Lo quiero así Aunque tan solo un despertar No pido más No pido más si es junto a ti Siempre a tu lado a donde quieras volar A las estrellas te puedes llevar Te quiero, te tengo muy dentro de mi Te quiero, deseo amarte hasta el fin Eres el regalo que la vida me dio Mi destino amor Eres tú Eres tú Te quiero, te tengo muy dentro de mi Te quiero, deseo amarte hasta el fin Eres el regalo que la vida me dio Mi destino amor Mi destino amor Eres el regalo que la vida me dio Mi destino amor Eres el regalo que la vida me dio Eres el regalo que la vida me dio Eres el regalo que la vida me dio Se Les Son out